Hola tías, mirad que tengo el Magic Kingdom prácticamente para mí sola. ¿Queréis saber por qué? Pues quedaos saber este vídeo que os lo voy a contar. Pues porque hoy hay un evento, a partir de las 9 de la noche, el parque se cierra para el público y se queda esto, el Disney After Hours, que no es que sea que vayan a poner musicón y vaya a ver por ahí gente como con las últimas de Filipinas de la fiesta, como en un After Hours normal, no. Esto significa, y lo dejan abierto pues solamente para una élite de gente entre las que me encuentro yo, lógicamente. Tías, este es un evento de los denominados Special Ticketed Events. ¿Eso qué significa? Pues que necesitáis un ticket especial para acceder al Disney After Hours. Con la entrada del parque normal no te cuenta. El precio está en torno a los 125 dólares por persona, o sea que no es barato, pero claro, de esta manera se aseguran un poquito de exclusividad en la fiesta y que haya poca gente, que es la gracia que tiene. A diferencia de los eventos como el de Halloween, el Mickey's Not So Scary Halloween Party, o el de Navidad, Mickey's Very Merry Christmas Party, este evento no tiene una tematización especial, sino que es simplemente pues que te abren el parque 3 horas después de que haya cerrado. Esta noche en concreto es de 9 de la noche a 12 de la noche. Buenos días, el evento ha empezado, son las 9 de la noche, Happy New Year's birthday está sonando, como veis, los juegos artificiales están por ahí, pero yo voy a empezar a hacer atracciones que es a lo que he venido. Así que me voy a subir a Peter Pan. Tías, nunca había hecho Peter Pan por la cola normal, siempre lo había hecho con Fast Pass, y estoy viendo estos cuadritos que son la mar de monos. Pero claro, como es el evento de After Hours, pues no hay nadie, mirad, estoy yo sola en la cola. Puedo aprovechar aquí, y yo que sé, y marcarme un baile o algo. Aunque bueno, tampoco me importa... ¡Uy, qué bonito esto! Ay, tías, me encanta esta cola, nunca la había visto. Yo pensaba que era todo como por la calle, hoy mirad, Nana. Ay, mirad la foto de ellas. Voy a aprovechar para hacer fotos, tías. Y tías, podría volvérmelo a hacer, porque como veis, no hay nadie, o sea, no hay nadie en su vida, en el Peter Pan, y sigue Happily Ever After, como full time. O sea, que no he tardado nada, y esto que me he parado en la cola, hace fotos. Ahora voy a hacer mountain action, que me pica la curiosidad saber cómo va esto de la cola, cuando no hay cola. O sea, si me van a hacer esperar a que venga gente para montarme en el ascensor y cosas de estas. Bueno, el caso es que lo voy a hacer y ahora os lo cuento. Bueno, que estoy aquí yo sola, a ver ahora qué hago. A ver ahora qué hago, tías. Si no, se me van a abrir las puertas. Tías, este evento tiene una cosa bastante guay. Y es que con el precio, te dan heladitos, o sea, el Mickey Bar y el otro Mickey también, o sea, helados gratis, y palomitas y bebidas. Así que os podéis poner tifas toda la noche. Bueno, tías, y ahora me voy a subir a la Big Thunder Mountain, a ver lo que tardé en llegar. Son, ahora mismo, en mi reloj de Mickey Mouse, las 10 menos 20. Pues tías, no os he grabado allí porque es que no me ha dado tiempo, me he tenido que quitar la gorra y las gafas y todo, y no me ha dado tiempo. Pero para que os hagáis una idea, son los cuartos, o sea que no he tardado ni un minuto en subir. Porque luego la montaña rusa está, durará 3 o 4 minutos y ya he salido, ya estoy fuera. Pero es que os quería enseñar esto. Para que no perdáis el carricoche de los niños, le ponéis unas luces de Navidad alrededor y ya está hecho. ¿Veis qué fácil? Tías, qué gusto da ir por el parque, que estén así las calles de vacías, eh, mirad. Que parece que está lloviendo, pero no, no está lloviendo. Hace bien de calorcito y hace muy buena noche. Y ahora, pues aprovechando la coyuntura, me he pillado una Coca-Colita, ¿sabes? Para tomármela, así. Que para eso he pagado la entrada. Por favor, tías, qué gustito Tomorrowland, mirad. No hay ni Perry. O sea, qué gustazo, tías. Me está encantando este evento, no digo más. Y bueno, tías, vamos a hacernos el Buzz Lightyear Space Ranger, que está seguro que va rapidísimo. Y por supuesto que va rápido, tías, no hay nadie, absolutamente nadie. Cuando os digo nadie, quiero deciros nadie, eh. Como veis, no hay nadie detrás ni nada. O sea, estamos, aquí solamente hay dos, mi coño y yo. Pues aún así me he hecho muy pocos puntos, pero tías, es que iba más pendiente de la movida que de otra cosa. Aquí tenéis todos los carromatos vacíos y luego, pues el mío, que es el único en el que hay alguien. Bueno, que voy a hacer la tontería al Mickey Mouse para bajarme la foto. Ya está. Pues ahora ya tengo la foto y me puedo bajar todas las demás. Ay, es muy guay, me voy a bajar una vacía. Ya está. Como las locas, me he bajado una foto vacía, a mi coño. Pues tías, ¿sabéis cuál voy a hacer ahora? El Astro Orbiter este que nunca lo he hecho. Y aprovechando que no hay nadie, pues lo hago yo, hoy. Bueno tías, pues estoy yo sola, pero tengo que esperar a que llegue el ascensor este, para que me suba para la plataforma de arriba. Así que nada, aquí voy a esperarle. Bueno, me acaba de decir la chiquita que puedo elegir cohete, porque claro, están todos vacíos, así que no sé cuál me recomendáis. Me voy a coger este, tías. Tías, esta cosa va rápido, eh. Va más rápido de lo que esperaba. Se me va a volar la gorra, me la voy a quitar. ¡Qué mareo, tías! Y soy la única que voy arriba, porque claro, los demás cohete van todos abajo. Pero bueno, acá que le va a gustar, eh. Es lo que tiene. Tías, hay tan poca gente, que es que cuando vas por la calle y te cruzas con alguien, o sea, por aquí por el parque, te dan las buenas noches. Como si fuese esto, un pueblecito. O sea, pero no con los campmembers, sino con la gente. Porque ya sabes cómo son los americanos de hablar. Y nada, pues nada, que en Storybook Circus... Ah, y voy a hacer una cosa. Y son los siete nanitos. Voy a aprovechar para hacer una atracción que siempre tiene mogollón de cola. Venga, vámonos. Bueno, aquí como veis hay un poquito más de gente. Pero vamos, esto es lo que suele haber en una cola de pasta. Para que os hagáis una idea. No llevo ni un minuto aquí. ¿Y ya me va a tocar? Sí. Pues tías, no he tardado ni cinco minutos en hacerlo de los siete nanitos. Es decir, esto es mucho más rápido que un fast pass. Porque con un fast pass hubiese tardado un poquito más. Dicho esto, voy a conocer algún personaje. A ver cuánto se tarda. Pues tenemos por aquí a las princesitas. A ver cuánto tardó. Pues mirad, para las princesitas, de momento por aquí no hay nadie. Ni perro. Ay, qué bonito. Ay, por favor. Aquí tenemos a Tiana. Bueno, que si queréis saber cositas de las princesas Disney, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir a mis vídeos de secretitos de princesas Disney. Pues tías, ya lo veis. Lo de conocer personajes también es un éxito total. O sea, mirad como pone ahí, éxit, de éxito. Es un éxito total. No he tardado absolutamente en nada. He llegado y ya me ha tocado. Estaban parecí que esperándome. Pues nada, chicas. Que voy a seguir montando en cosas. Ahorita o ahora. Bueno, y ahora vamos a ver Winnie the Pooh, que no tiene nada de cola. Ya lo veis. O sea, no hay nadie. Me va a tocar a mí hacerla. Pues tías, es hora de comerme otro ladito, ¿no? Que para eso son gratis. Bueno, incluidos en el precio. Pues otro ladito que me voy a tomar. O sea, tías, de verdad, es que pasear por Magic Kingdom con este castillo así de fondo y sin nadie alrededor, es que es una maravilla. Es que esto no tiene precio. Esto no se paga con dinero, de verdad. Súper recomendable este evento, ¿eh? Súper recomendable. Mira qué plano, mira qué plano. Tías, por favor, mirad esto. Estoy donde las Flat Mountain, donde Frontierland. Y es que no hay nadie. O sea, es que esto parece Frontierland, pero de pueblo fantasma. Es lo que parece. Bueno, tías, pues es hora de hacer mi atracción favorita de Disney World, Splash Mountain, que parece que ya está abierto, claro. Pues tías, voy sola en la Splash Mountain. Toda para mí. Toda para mi café. ¿Cómo os quedáis? Voy a activarse para mí, tías. ¿Cómo lo veis, eh? ¡Ah, sí! Bueno, tías, estoy llorando. Es que yo solo aquí en la Splash Mountain me siento como única. Como que han hecho esto todo a mí. ¡Viva! Tías, ver el parque aquí da hasta un poquito de miedo, ¿eh? Eso os diré en algunos momentos. Porque, madre mía, te da la sensación de que te va a salir alguien por algún lado. Pero no, claro. Evidentemente estás en Disney World y aquí, pues no te va a salir nadie por ningún lado. Pero es que mirad, no hay nadie. O sea, no hay ni Perry. Tías, recordad que este Disney After Hours se celebra en fechas muy seleccionadas. Así que si queréis saber en qué fechas exactas o si os coincide con vuestra estancia aquí o lo que sea, se celebra este Disney After Hours, lo que tenéis que hacer es entrar en la página web de Walt Disney World, en la oficial, y ahí os van a poner los días que lo hacen. Y tías, hasta aquí llega mi vídeo sobre el Disney After Hours, aquí en el Magic Kingdom, tres horas en las que está el parque prácticamente para ti solo. ¿Merece la pena? Súper merece la pena. O sea, es una cosa que de verdad que si os coincide y os podéis gastar ese dinero, hacedlo porque en esas tres horas vais a hacer más atracciones que haríais en un día entero normal, más tranquilamente, con menos calor, y encima tenéis los helados y las Coca-Cola gratis. Bueno, y el agua y lo que queráis. Y otra cosa, eso sí, es caro, son 125 dólares, que bueno, yo pues vengo yo sola y encima tengo el annual pass y me ha costado 80, pero claro, una familia, si bien aquí son 500 euros o 500 dólares. Pero bueno, tened en cuenta que en estas tres horas os vais a hacer todas las atracciones. Así que si vais a venir solo un día a Magic Kingdom, que sea en el After Hours, porque de verdad que os va a dar tiempo absolutamente a todo, hasta repetir las que más os gusten, en solo tres horas. Pues nada tías, que hasta aquí ha llegado mi vídeo, un beso muy grande, gracias por verme y recordad que si soy nueva, suscribíos a mi canal y dadle a la campanilla, que os haré más vídeos con más cosas sobre los parques en Orlando y con más consejos y lo que se me ocurra por la cabeza. ¡Hala tías! ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!